Música Llevamos no menos de 15 días hablando del indulto, de la detención domiciliaria, ahora del habeas corpus, bueno, 15 días en las cuales el centro de la política peruana es Alberto Fujimori. Creo que ni soñado, no entiendo cómo se puede llegar a una polarización tal que un asunto que debe resolverse o bien por el Parlamento, utilizando sus atribuciones, o bien por el Presidente de la República aplicando el indulto humanitario que sí puede hacerlo, se convierte en un tema político de la mayor importancia, generando una serie de especulaciones que hiciste fruto del enfrentamiento y la incomprensión en las relaciones entre el gobierno y Fuerza Popular, que es mayoría en el Parlamento, y una serie de argumentaciones que realmente me permiten concluir que estamos una vez más frente a una situación que se escapa de las manos, porque no hay una percepción real y cabal de lo que a cada cual le corresponde hacer. Entonces, por favor, no sigamos utilizando mal el tiempo, que se tomen las decisiones que correspondan, que hablen y dialoguen los Fujimoristas con el gobierno y que se llegue a una conclusión ya, porque si no se llega a una conclusión, el resultado va a ser que por el deterioro en la salud de Fujimori, este puede llegar a un desenlace fatal. ¿Se dan ustedes cuenta, señores del gobierno y señores del Parlamento y señores Fujimoristas, de la situación política que le vendría en el país si en medio de esta discusión no hay ni libertad, ni amnistía, ni detención domiciliaria, porque el presunto beneficiario con las medidas decidió irse para siempre? Gracias. Gracias. Gracias.